ni nadie me va a decir qué puedo o no puedo hacer. Estoy harto de ti y de tus estupideces, Alonso. No me colmes la paciencia. Sabes perfectamente de lo que soy capaz. ¿Me vas a mandar matar como lo haces con todo mundo? Cuídate, porque yo también puedo tener ideas, y unicio. ¡Masto yo! No es posible que se estén peleando y amenazando de esta manera por una mujer que no va a ser para ninguno de los dos. Porque ella ya eligió a su hombre. ¿De qué estás hablando,